Yo empecé a estudiar pedagogía porque me gustaba la educación, la escuela. Empecé siendo maestra en una escuela especial, después decidí trabajar con jóvenes y abrir mi propia academia arte, era una escuela cuando eso, y de a poco esa escuela se fue convirtiendo en lo que hoy es la Fundación Seraquí, que trabaja en realidad por los derechos en general de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos desde el año 2007 contabilizadas 2024 inclusiones de las cuales nosotros participamos de una u otra manera. Mi primera inspiración fue y sigue siendo mi hermano. Él es mi impulsor, de hecho, el convivir con una persona con síndrome de Down me mostró una forma de ver las cosas diferentes, entender realmente en carne propia lo que es la inteligencia emocional, y bueno, yo creo que él es mi máxima inspiración y ahora tengo muchos jóvenes que me inspiran dentro de Seraquí, le tengo a mi hijo. Cada inclusión cambia una vida, una familia, un entorno, y genera un montón de cosas nuevas en una persona que a lo mejor creía que no podía y bueno, hoy incluso puede llegar a ser sustento de su familia. También inspira a mis hijas, yo tengo tres mujeres, así que él les inspira a ellas que es importante hacer lo que a uno le gusta. Y creo que si uno hace lo que a uno le gusta en la vida laboral, es mucho más fácil poder llevar las dos cosas al mismo tiempo. Y si uno piensa que no se puede, no va a poder. Que si uno siempre cree, sí voy a poder, es increíble cómo las cosas se van armando. Creo que el poder grande de cambiar cualquier situación está en la mente. Yo puedo, yo quiero, voy a lograr, es nuestra palabra clave para llegar a donde uno quiere llegar.